Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosde Continuando con el gameplay de Crash Team Racing, esta vez lo dije bien Y bueno, nos habíamos quedado en que justo me había ganado Cortex por un milímetro por el maldito armadillo Creo que me agarró, hasta la máquina maneja mejor que yo todavía acá Así que vamos a dar la revancha y vamos a ver si le puedo ganar en esta ocasión En Dingo Canyon, nos habíamos quedado en Dingo Canyon Ahora sí Cortex, esto es mano a mano ¿Cómo se va a quedar así? ¡Vámonos! ¡No, pues no armadillo de mierrucoles! Así, así es como me agarró justo para ganarle ¡Está mal! ¡Ijustice! Vení para acá, vení para acá Cortex, que te agarro a patadas ¡Demonios! El agua me frena un montón ¡There you go! ¡There you go! Aquí vamos Antes pensé que decía... ¿Vas a hacer el Dily Tekaki? O no sé qué... A la verga ¡No, armadillo ves, casi me agarra como justo para la otra! Por un milímetro creo que le ha pasado al armadillo ¡No, no, 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 misil no! ¿No me cayó? ¿Me cayó? Pero no me pasó nada Como que justo salté cuando me iba a caer en misil y no me pasó nada ¿Eso es normal? Díganme ustedes ¡Uuuh! ¡Eso! Espera, eso me lo veo, Ram ¡No te caigas! ¡Ah! ¡No! Ya, bueno, tenía que usarlo igual porque ya se desaparecía, creo ¡No! ¡Qué mala puntería tengo con esa pola! ¡Vengan acá! ¡No me cayó nadie! ¿Por qué rebotó? ¡Ah! ¡Demonios! ¡No! ¡No! Me pareció hecho como tipo Mario Bros. Crash ¡Woooh! ¡Maldita sea, no le di! ¡No, no, no! ¡Ahí te va! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡No te choques! ¡Gané, gané, gané! ¡Ya está! ¡Uf! 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 ¡Vamos a la siguiente! ¡Papu! 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 Papu Papu, no me metas Nitro acá porque te parto la madre No, no, no No sabía que una no falta Ya está Eso es, eso es, eso es Estoy concentrando acá No, es que me falta una vuelta No ¡Qué mierda! ¡Eso! Como si le gano al Papu Papu El Papu de los Papus 100% real Oye, tiene una buena ala A ver, no, me caí No, no, no Misilazo, misilazo Vamos Solo falta un poquitito de pista ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está lejos, está lejos, ya le gané Ya está Estuvo cerca, estuvo cerca Oye Oh, Dios Ya Vamos a la siguiente Cada vez se hace más y más difícil Sobre todo los jefes que tienen una aceleración brutal También Le gané el Papu Papu de los Papus Oh, Papu no es el mismo hoy Quizás Papu no está comiendo un gran beso Estás rápido para ser tan pequeño Aquí es la clave para ayudar Oxide es un problema mucho más grande para ti Él no es tan grande, pero él mucho más limpio Bueno Sí, Papu Papu De los Papus Ya me dejó pasar ¿Para dónde era? Este es su garaje No, ¿para dónde tengo que ir? A ver, a ver ¿Por acá es? Sí, por acá Creo que por acá Y aquí por acá Ahí estaba dos llavecitas ¡Vámonos! Uy, esto es la nieve Obviamente Polar acaba de tener su ventaja Vamos a la siguiente Es Blizzard Bluff Blizzard por si acaso Creo que significa algo como que Congelado, ¿no? O algo así No, como la empresa Blizzard, ¿no? Blizzard que significa algo así Creo congelado Si me equivoco Blizzard Bluff Bluff no sé qué significa Creo que como Como... Mude o algo así Algo parecido Como... Dentisca, tal vez No sé Ustedes corríjame, si no No soy el experto acá en inglés, tanto Hay palabras que hasta ahora no siquiera sé ¿Qué significan? Ahí, ahí, ahí Es típica que las piedras siguen apareciendo en todos los creas Hazle Cortex, no molestes ¿Qué dijiste? Me estás insultando ¿Qué? ¿Somos familia? ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... ¿Para qué la lance hacia adelante? ¡Tú eres mi mente! ¡Aquí vas! ¡Coco ven ahí! ¡Oh, su madre! Eso me pasó por la oreja ¡Coco, vuelve! ¡No! Me aplastó la piedra en un milímetro ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡A la verga tu misil! ¡Eso! Ahí les dejo Para que lo disfruten ¡No, no, no! Para el otro lado ¡Eso es! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me sale! ¡Me sale con todos los nitros! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, no te metas a la nieve! ¡Ah! Voy por el caminito ¿Esto me va a servir? ¡Ey! ¡Ya! ¡Gané! No te había pensado que me faltó una vuelta Sinceramente Esto hice muy rápido, creo Bueno, vamos a la siguiente entonces ¡Ay! Por si acaso estoy tomando Inca-Cola El sabor peruano Pero claro Está haciéndole propana A ver Vamos a la siguiente Que está 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 Por acá Los armados Komodo Ah no, Komodo Joe Es El desafío Komodo Joe Ah no, si no es por acá ¡Au! Acá es, por aquí Dragon Mines Las minas del dragón Ah, acá es entonces Justamente lo que estaba diciendo De las minas Que te vas por el Ese Las vías del tren ¿No? De un ferrocarril Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va Creo que es acá, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, es acá A ver Acá es el atajazo que está a mi izquierda Se tiene que pasar Con papupam Con papupam Con papupam Con el acuacu Ah no, por otro lado Está mal entiendo La idea, come la pizza Espera, espera, espera También por el agua Te lo puedes pasar Creo O me equivoco Ahí era El atajo Ya me lo pasé No Ah su madre Y obviamente Y obviamente Te pasas un montón de pizza Soy un cuarto Esto sí se me va a hacer Un poco más difícil, ¿no? Sobretodo porque la pista Ya es un poco más irregular Ya no es tan Ya no es tan Tan, tan, tan Ya saben, fe Ya saben Algo normal Porque tiene demasiadas cositas Ay, ese nitro me lo pasé Muy, muy de cerca ¡Vamos! ¡No! 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 Ya bueno, aunque sea Estoy en segundo De cierta manera Estoy en segundo De ahí Chistoso ¡No! 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 Si hubiera sido la vuelta final Tal vez ganaba con ese misilazo ¡Vamos! 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 No, debo guardar los misiles Creo Voy a ir nueva por lo normal Porque ahí del atajo que acabo de meter me salió el chiripazo. O sea, no pude haber pasado. Así que preferible me voy a lo seguro. Ya gané, 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 gané. Con misilazo incluido al piso. Lo estoy cortando rápido, ¿no? Para seguir a la siguiente carrera. Vamos a ver. Che, que estuvo, estuvo bien probado. Podría haber perdido. Ah, Coco en segundo. Ahí está. Muy bien, ya vamos 10. Y la siguiente es... Por acá. Por acá, ¿no? Ah, no. Espera, por acá, por acá, por acá. Pasando esto y acá a la izquierda. Ah, acá está. Polar Pass. El paso de polar. Vamos a ver. Seguramente es de polar. ¿Se refiere a polar o...? Ah, no, no. O será un paso polar simplemente, ¿no? De polar. Vamos a ver. Espero que sea fácil. No me acuerdo. Ah, ya me acordé de esta. Hay un atajazo en un muro, ¿no? Que te tienes que pasar por encima. Vamos a ver si me lo paso por ahí. Demonio, esto se... No, no, foca. Foca de mierda, rojo. Poquita farfán. Ok, ¿cómo era esto? Esto era... Era así, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Hoy les va. A todos. A ver si logro. Hay otro atajazo acá. Ah, no. Necesitaba más velocidad. Ah, sumario octavo. No. Yo sé que puedo llegar. La maría, pero me han pasado un montón. Ay, no llega. No, vamos a darle retri. Restart, ¿ok? Solo porque, o sea, intenté hacerla bien, pero no, 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 no me salió. Bueno, a lo, a lo legal. Porque ese, ese atajo sí se necesita harta de velocidad. Vámonos. No, no, foquita. Puta foca de mierda, les otra vez. No, 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 no. No, no, no. Me los violo, me los violo. Vamos, sí, llego, sigo para hacer el atajo. No. Quería intentar, otra vez. No, me cayó ahí, hermano. No, no, no. Vamos antes que me pase. Vamos, 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 quítate. Yo me acuerdo que se podía, no sé por qué no me salió ¡Ah, da madre foca maldita! ¿Ves? Por ahí arriba si pasas la cosa Obviamente si lo haces bien, pues te sale un atajazo bien fácil ¿Dónde te quedó? Un poco de voluntad porque tengo que pasarlo, ¿no? Vamos en la segunda vuelta Un poco de mierda Serás mi hermano, pero quítate ¡Au! Me dolió algo en mi pierna En mi pierna porque recuerden que tengo la pierna mala, ¿no? Me he sentido una molestia bien grande, grita Acá voy a revisarme ¡Aye! Ya casi me voy a los miércoles ahí Eso es, eso es, eso es ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Me dejó nitro ¡No llegué! ¡Oh, sí, llegué hasta que la pasé! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la pasé por un costadito! ¡Qué suerte! Ni yo me la creo, ¿ah? Ni yo me la creo Me acabo de pasar por un lugar que nunca pensé que podía pasar, ¿ah? Pensé que me iba a atracar o algo, lo que sea ¿De qué? ¡No đóa many below! ¡No! ¡Eso es! ¡No! ¡Jejeje! Me dejó ahí D looking numerous Mágica, le cayó pola, jajaja. Ahora les dejo otra. Nitro. Ahora todo lo estoy dejando. A ver si le hago de nuevo el atajo. Espero que me salga. Porque esa de ahí me sale de chiripazo, sinceramente. El chiripazo significa sea de suerte. ¡No! ¡Foca de mierda! Ya me cagó. ¡Foca de mierda! ¡Foca de mierda! ¡Ah! Ya me quería sacarlo de nuevo. Por culpa de la foca, no me fue, sinceramente. A ver si los dejo en el aire. ¡Woo! ¡Listo! En 3 minutos 25. En eso sí me demoré más, ¿eh? Vamos a ver si la otra la hago más rápido como para completar. No, hasta que creo que lo voy a dejar hasta acá. Sí, vamos a dejarlas acá. Sí, es suficiente, yo creo, por el momento. Voy a dejarlo a ver si es que falta una pista más. No, falta una pista más. Un Trophy. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 2. ¿Por qué estoy hablando, güey? No mames de Crash Team Racing. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy hablando... ...juegos que no soy? Una confusión total acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, 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 chao. Dios, ¿qué me pasa? ¿Acá es la siguiente carrera? Sí, creo que es, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao.